Hoy estamos en una esquinita diferente, sentados, a gustos, tranquilos, tirados, como queráis llamarlo, pero aquí estoy Hoy, porque vengo a comentaros lo que vosotros queríais, a enseñaros, mejor dicho, lo que vosotros me habíais pedido Mi colección de Funko, hace unos días hice una encuesta en Instagram, a través de Instagram, para ver qué queríais ver Y esto fue lo que decidisteis vosotros, mi colección de Funkos Vale, no soy el primero ni el último que va a hacer un vídeo sobre su colección de Funko o colección de algo en general De hecho, vais a ver más vídeos de mi colección, porque os lo voy a proponer de vez en cuando, mi colección de tal, y os lo voy a enseñar Pero este vídeo surgió a raíz de Rod Extremeña Una youtuber que acabo de conocer, me gusta bastante Los vídeos que proporciona, que hace, son bastante frikis Y de ahí que esté mi punto de mira Bueno, entonces, vi un vídeo suyo que me gustó mucho, sobre enseñaba sus Funkos Está claro que yo no tengo tantos Funkos como ella Pero, bueno, pues, vamos allá Vamos a empezar con el primer Funko que he adquirido Aquí tenéis a El Nómada Este es mi primer Funko, ¿vale? Aquí os lo enseño ¿Vale? El Funko de El Nómada, que nos está quieto Piqui, 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 pum Muy chulo, lo pillé, este fue mi primer Funko Lo pillé porque es una versión limitada o algo así No sé, yo no entiendo mucho de Funkos Así que me la pueden dar bien dada Por lo visto hay un montón de Funkos falsos y tal Bueno, mi segundo Funko, el segundo Funko que adquirí Que fue, este, casi todos tienen una historia detrás ¿Vale? Este primero era porque siempre he querido un Funko Y, bueno, pues, ya que empezaba a coleccionar Empezaba con uno Con una edición limitada o algo así Que es este El segundo Funko que os voy a enseñar Me lo regaló mi prima Mi prima Jessica Muchas gracias Jessica Un saludo de aquí Por mi cumpleaños Y le tengo mucho aprecio Ella no sabía, sabía que me gustaban los Funkos Y me regaló este pedazo de Falcon Está guapo El Falcon original de los cómic Muy chulo La verdad que me sorprendió que me regalara algo así Se atrevió y me gustó Ya os digo que siempre gustan Este tipo de regalos a mí siempre me gustan Y... porque, claro, no esperas de esa persona Que te regale algo friki Y que se arriesgue Porque es verdad que muchas veces te van a regalar un cómic Y no lo... Y es difícil, ¿no? Que sepan qué cómic tienes y qué no Bueno Este siguiente sí que tiene mucha historia Y muy buena historia Resulta que me tocó una invitación Bueno, os voy a enseñar primero el Funko Y luego os cuento la historia Aquí tenéis este Funko de Charles Saviers Del profesor X En su pedazo de sillita Que esta no era de ruedas Esta es la de... Que va flotando Va levitando Súper guapo Me encantó este Funko cuando lo vi Pero de hecho no me lo compré Porque me gustara Me lo compré Bueno, que me encanta Hubo un sorteo Y me tocó conocer a James McAvoy El actor que da vida a Profesor X En las últimas tres películas de la saga de X-Men Entonces, pues dije Algo me tiene que firmar Me llevo una peli Me llevo... Y claro, como los Funkos están tan de moda ahora Pues decidí llevarme este pequeño Funko Y tengo firmada la caja Por el actor que le da vida en las películas El siguiente Funko que adquirí Fue este Pequeño, adorable, pero furioso Baby Crude Yo soy Crude Yo soy Crude Este me tocó en una caja de estas de sorpresas De hecho lo tengo grabado en el canal Podéis verlo Y la verdad es que Hombre, no es la bomba Pero es exclusivo De la caja esta que yo compré Que es Wattbox La caja Empecé a comprarla Para hacer los vídeos y eso Y lo mismo lo retomo en algún momento Bueno, más adelante Mi mujer me regaló esta Pantera Negra Con el estreno de Civil War Que está muy guapa Y me gustó mucho Me dije, venga, coge Me dijo ella, coge el que te guste Y me pillé el Pantera Negra Que está muy guapo Los dos, para que el vídeo no se haga muy largo Son... Los dos los pillé juntos Los compré en Amazon Ahí tenéis Al Doctor Strange Que era uno que siempre había querido tener Pero no... Uy, que no encontraba Y lo compré en Amazon Muy chulo Y a Dar De Vil de la serie De Netflix Con su traje Es que está tremendo Había dos Estaba este con el Lunchaku Y otro que no me acuerdo que tenía Pero me gustó este Ah, eran más que nada los ojos los que cambiaban, creo Tenía los ojos estos así rojos Y los otros los tenía negros Si no me equivoco Pues estos dos los pillé en Amazon Que me gustaron mucho Y de hecho tengo muchos pendientes en Amazon Bueno, pendientes tengo un millón de Funkos Pero bueno Estos dos vinieron juntos Llegaron a la colección juntitos Vale, tengo aquí en la mesa Los tengo todos desperdicados Y los voy sacando así Luego más adelante hubo una oferta por ahí en Funkos Y me pillé War Machine Uff, aquí está War Machine Que mola mucho Con su espada También de Civil War Es que los de Civil War Yo no sé si son falsos o verdaderos Pero estuvieron de oferta Una muy buena oferta Entonces no lo dudé Y me los pillé La verdad es que están muy chulos Me faltan muy importantes Pero bueno Luego más adelante Porque me dio por ahí Me compré un sobre de estos De sorpresa Y me salió El pequeño Iron Fist Que si seguís mi Instagram Ya os digo La Habitación Friki de Tony Podéis verlo perfectamente Que lo he subido varias veces Luego como os digo Como todos tienen historia Mis padres me regalaron este Spider-Man Con el traje negro de Venom Con el traje del simbionte Muy guapo también Este es curioso Este personajillo Los ojos le brillan en la oscuridad Y ya terminando Nos quedan dos Que son los dos últimos que compré Bueno Ninguno de los dos últimos Los he comprado yo Me los han regalado Empezamos por este Exclusivísimo Lobezno En su pedazo de moto Que fue un regalazo De mi hermano Fijaos Que guapo Este creo que está basado En la película De Lobezno Origen Si no me equivoco Si no me equivoco No lo sé La verdad Mirad Que guapo La matrícula ahí doblada Que pone Que pone Que pone No me acuerdo yo X-Men Pone X-Men No sé si se ve ahí No, no se ve Bueno pues pone X-Men La moto está muy guapa hecha Y me encantó Gracias Adri Por este pedazo de regalo Me encantó La verdad Es un Funko Que siempre lo he querido tener Creo que estaba descatalogado En muchos sitios Y me encantó Y por último Ya os digo Si seguís mis redes sociales Sobre todo de Instagram Habéis visto Este pedazo De cabezón Thanos Con su guantelete Del infinito De hecho en algún que otro vídeo Ha salido Salió en el vídeo de opinión De Infinity War O que esperaba de Infinity War O algo de eso Podéis verlo también en el canal Wow Y en Instagram lo abrí De hecho Este me lo regaló mi mujer De la misma forma que el Pantera Negra Me dijo ¿Cuál quieres? Y cómprate el que tú quieras Y le dije Pues Thanos Que está ahora Infinity War Pues me compro Thanos Y nada Estos son mis Funkos Yo creía que tenía menos Cuando Vi el vídeo de Roe Extremeña Le hice un comentario Y estuvimos hablando Y le comenté Que tenía muy pocos Comparado con ella Es verdad que tengo muchos menos Pero le dije 5 o 6 No me acordaba De todos los que tenía Finalmente Bueno y me olvidaba De un pequeño Funko Que tengo por ahí Que me salió En una caja De sorpresa De Spiderman Y este es El Duende Verde Fijaos que guapo Con su aerodeslizador Que estaba ensayando la palabra Y con la Con la calabaza de Halloween Que le tiraba las bombas A Spiderman Mira que guapa está Está chulo Este personajillo Está guapo Molaría tenerlo En Funko Pop De los grandes De esos cabezones Y nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayan gustado Mis Funko Pops A mi me encantan Son los que yo he elegido Y los que Bueno y los que vendrán Poco a poco A lo mejor en un futuro Hago otro vídeo De la segunda parte De mi colección de Funkos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos los que participasteis En la encuesta Para elegir este vídeo Y nada más Espero que el vídeo os guste Suscribiros al canal Dejadme un like No olvidéis darle a la campanita Para ver más vídeos así Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Eso es intentar hacer El movimiento de los Funkos Cuando se mueve ¡Suscríbete al canal!